...esportivo italiano. En la cancha de estudiantes de Caseros enfrentaba Atlanta, que está teniendo una pésima temporada, pero que venía de ganar la Santelmo 1 a 0. Italiano consiguió su sexta victoria consecutiva. Golazo de Ramírez por arriba de Negro, Luqui, seis minutos, primer tiempo. El H arriba, grito de los Thanos. Italiano 1 a Atlanta, 0 el segundo. Con más suspenso y con la colaboración involuntaria de los defensores del Bohemio. Qué polenta tiene Gauna. Nueve minutos de la primera etapa. Tres minutos después de la apertura. Gauna pone Italiano 2 a Atlanta, 0. En esa primera etapa, Besaso, el exjugador de Talleres de Escalada, le iba a dar un poco de emoción al partido. Conseguía descontar y dejar al Bohemio. A tiro de empate, empate que nunca llegó. Ganó el Hachia, 2 a 1. ¡Gracias! ¡Gracias!